Pellizcar un vidrio Pellizcar un vidrio hace referencia a una frase que utilizamos en el español para referirnos a esas acciones que realizamos una y otra vez, de manera obstinada, aún sabiendo que no obtendremos ningún resultado. Entonces esa frase me parecía que explicaba bastante bien esas relaciones de dependencia placentera que desarrollamos hacia los objetos que decidimos que formen parte de nuestro entorno cotidiano, pero también a esa necesidad permanente que tenemos por traspasarlos para otorgarles un valor simbólico que vaya más allá de su presencia física y material. Si se quiere, en ese sentido es que decido trabajar a partir de un texto de Baudrillard. En el capítulo Objeto Antiguo, Objeto Marginal, del libro El Sistema de los Objetos, Baudrillard nos habla del gran interés y la creciente demanda que los objetos artesanales, hechos a mano y rústicos, despiertan en las sociedades civilizadas, entre comillas, como una necesidad de añadirle un sentido trascendente a una realidad mecanizada, donde los objetos se limitan únicamente a cumplir su función, pero están desprovistos de toda carga simbólica y ancestral. A mí lo que me interesaba para esta exhibición era trabajar una serie de piezas a partir de este texto y tratar de entender cómo, si bien la demanda hacia estos objetos pone de manifiesto carencias de orden espiritual y emocional en las sociedades modernas, sirven también como mecanismos de resistencia individual, de protección inclusive, contra una realidad cada vez más homogenizada. La serie de dibujos que presento en la exhibición las trabajé tomando como referencia ciertos diseños y patrones geométricos que están muy presentes en mucha de la tapicería y el trabajo textil, artesanal. Los dibujos toman como referencia estos patrones, pero también hay ciertos elementos que son guiños a ciertas estéticas y arte psicodélico de los años 70. Esta serie de dibujos está realizada a partir de la transcripción a mano del texto de Baudrillard, al igual que la otra serie de dibujos que he dividido en dos módulos, donde transcribo a mano el capítulo titulado Lo exótico del libro Los unos y los otros, en el que Todorov discute diferentes perspectivas en torno a las relaciones y asimilación del otro. Y aquí el diseño que contiene el texto de Todorov está claramente dividido en dos, por los módulos, pero también porque he utilizado, por un lado, patrones escalonados que hacen referencia al mundo precolombino, y por el otro, columnas verticales, donde el texto opera más como texto que como diseño y se opone a la imagen, evidenciando una clara división. Usé el término civilizado nostálgico como título para el video, en el que un músico interpreta una y otra vez, durante casi cuatro horas, el Cóndor Pasa. El Cóndor Pasa es una de las melodías más representativas del folclor peruano, y la idea era que producto de la repetición y del cansancio producido por la repetición, la melodía comenzara a distorsionarse cada vez más, y el sonido de la flauta llegue a un punto en el que uno no pueda distinguir si se trata de una melodía o de un jadeo o de un lamento. Y esto me servía para evidenciar las relaciones de poder y la distorsión de algunas tradiciones que se producen por la alta demanda de cultura ancestral por parte del turismo. Y finalmente las esculturas que llevan el título de la exhibición, Pellizcar un vidrio, son dos columnas mellizas de resina acrílica transparente que contienen en el interior unos palos de bambú suspendidos. Aquí quería hacer hincapié en lo que Baudrillard llama una ambigüedad irresuelta, al referirse a esa fascinación que siente el individuo occidental por el objeto artesano y cómo el objeto funcional despierta el mismo interés en el individuo no occidental. Ambas columnas funcionan como la intersección donde ambas necesidades coinciden en un mismo objeto.